La sensación de hormigueo, de pesadez y cansancio en las piernas son alteraciones que vienen asociadas con la hinchazón de piernas, un problema común entre los adultos mayores. La principal razón por la que aparece este trastorno es porque la circulación sanguínea no fluye como debería en las extremidades inferiores, lo que provoca que la sangre se acumule en esta zona del cuerpo. A su vez, la retención de líquidos también favorece dicha hinchazón. Conocé un poco más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Ya está con nosotros nuestro diabetólogo, el doctor Antonio Somarriba, para abordar un poco sobre esta situación, este tema, piernas hinchadas al final del día. Por lo general, a veces, incluso hay un hormigueo. ¿A qué se deberá? ¿Quiénes pueden padecer de esto? Él ya no los va a decir. Bienvenido a Acción 10 en la mañana, doctor. Gracias, Beli. Bueno, en realidad, esta situación de la hinchazón en las piernas es bien frecuente. Aparentemente, entre un 40 a un 50% de la población en general lo padece. Pero las que más se quejan son las mujeres. Sin embargo, también los hombres padecen lo mismo. Claro. Es una combinación de un efecto biológico y un efecto físico. ¿Por qué? Porque si trabaja todo el día, así de pie, como los amigos camarógrafos, o sentado todo el día, entonces la fuerza de gravedad hace que todo vaya hacia abajo. De tal manera que el cuerpo tiene una serie de mecanismos biológicos que se encargan de llevar los líquidos que están en los pies y la sangre de arriba, de abajo hacia arriba, hacia el corazón. Esto lo hacen a través de las venas y los vasos linfáticos. En general, la mayor parte es porque hay insuficiencia de venosa crónica y la gente no se da cuenta de eso. Por lo tanto, apenas aparezca uno de estos síntomas, que es la hinchazón, que se puede observar cuando uno se pone el dedo y deja una huella. Como que queda hundido ahí la piel, un huequito. Queda hundido, queda un huequito y eso dilata en volverse a recuperar. Eso se llama edema. Ese edema no es nada más que el líquido que está almacenado en la parte inferior de las piernas, que no pudo subir porque tiene un sistema venoso insuficiente. Entonces, hay que visitar al médico. Sin embargo, hay otras situaciones en las cuales hay edema. Por ejemplo, cuando toman tratamiento antihipertensivo, algunos de ellos pueden provocar edema. Por ejemplo, los que toman nifedipina o los que toman amlodipina pueden inflamar las piernas. Otras situaciones biológicas, como por ejemplo el embarazo, puede causar edema también. O bien, alteraciones de que son más graves. Por ejemplo, una trombosis venosa profunda que se implanta ahí en la vena poplitea puede causar un edema tremendo, causando mucho dolor. Entonces, ante todas estas situaciones de aumento del tamaño de los pies que parecen tamalitos o de las piernas, hay que visitar al médico porque puede estar inmerso una situación que puede conllevar a un riesgo vital. Sí, tenemos una llamada. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. A los buenos días. Bueno, 22-22-7808 la persona que nos marca, ¿verdad? En este momento. Doctor, ya cuando hay ese padecimiento, usted decía que la mayoría, también las mujeres somos las que más nos quejamos. Tendrá que ver también con el calzado que utilizamos. Usted ya en otras ocasiones ha hecho referencia a esto. ¿Y cómo puede predisponer y cómo puede afectar también o confundirse a veces con el ácido úrico que tanto también mencionamos? Tenemos una llamada y luego nos responde. Buenos días. Sí, buenos días. Bienvenida, le escuchamos. Sí, buenos días. Mi nombre es Socorro López. Yo tengo insuficiencia venosa. He sido operada de várices, muy jovencita. Y tengo esos problemas de hinchazón, me duelen las piernas, me da hormigueo. Y por las noches tengo que buscar con queso, arme. Y además uso media para várices y aún así, pues el problema persiste. Como no, quizá nos deja sus datos completos y su número de teléfono. ¿Hace cuánto está padeciendo usted de esto? Desde que tengo 20 años. Ok, bastante jovencita. Entonces, como puede ver, ella ya tuvo una cirugía previa. Pero eso no significa que la cirugía vaya a aliviarla de por vida. No se cura, doctor. Definitivamente la enfermedad venosa es algo que permanece siempre porque las venas son tubitos vivos. Ellos buscan siempre la manera de salir, pero se puede controlar. Claro, en el caso de ella es un ejemplo claro de que a pesar de la cirugía y todas las medidas que ella está haciendo, sigue con una molestia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, con mucho gusto que llegue a la clínica, le vamos a hacer un ultrasonido con Doppler para ver de que cuáles son las otras penas que se han vuelto insuficientes. Y vamos a tratarla, pues, porque este es un proceso. Todo es un proceso, no es cosa de magia. Muchas veces las personas creen que al ir a eliminar las várices va a ser de un día para otro. No, es un proceso porque estamos jugando con algo que es vital, es decir, son las venas, son tejidos vivos. Entonces hay que tener paciencia, pero en el caso de ella se puede volver a mejorar cuando encontremos cuál es el tubito que está malo. Entonces, por eso le vamos a obsequiar ahí un ultrasonido. Cuando hay tendencia y por qué las mujeres padecemos bastante y recomendaciones también. Y con lo del ácido úrico. Sí, bueno, en primer lugar, las mujeres, el uso de ese tipo de calzado, por ejemplo, ese tacón tiene más de 6 centímetros, 12 creo que tendrá. Entonces eso provoca que las fuerzas físicas y mecánicas del pie vayan a aumentar la compresión que hay en los dedos y va haciendo de que las venas comienzan a deformarse y a formar pequeña insuficiencia y va avanzando, avanzando. Eso definitivamente algo de que la belleza de las mujeres ha tenido que soportar, pero bueno, es parte de los estilos. Lo que se recomienda es bajar un poco, es decir, el tamaño del tacón y hacer más ejercicio, caminar, etc. Pues en cuanto al ácido úrico, sí, se puede confundir porque el ácido úrico es un dolor súbito que puede aparecer muy, muy doloroso. Del 1 al 10, 11. Entonces puede uno confundir si es una trombosis venosa o es un ácido úrico. Puede confundirse. ¿Y puede cambiar también el color de la piel? La piel cambia en la medida de que se va cronificando, de tal manera de que se vuelve una piel. Digamos que la señora es de tez clara, se vuelve oscura. ¿Por qué? Porque la sangre que está almacenada ahí contiene hierro y ese hierro puede, por medio de oxidación, herrumbrar, digamos, la piel y tomar la característica de color de sarro. Cómo no, tenemos una llamada en espera. Muy buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Buenos días. Bienvenida. Aló, ¿le escuchamos la consulta? Sí, sí, buenos días. Sí, ¿cuál es su consulta? Mi consulta es con el doctor, porque nosotros fuimos operadas ahí, pero no terminamos el tratamiento y quería saber cómo pudiéramos hacer. Cómo no. Quédanos sus datos, por favor, y su número de teléfono. Y el teléfono de la clínica, el 2252-6040, puede hablar ahí con nuestra asistente Tamara. Ella va a hacer una revisión de los casos y reprogramarlo. Porque, como decimos, puede haber sido operada, pero pueden surgir nuevamente en otra posición. Dependerá también el cuidado, ¿verdad?, como paciente. Sí, bajar de peso es muy importante, porque todo lo que sostienen las piernas tiene que... Es decir, en la medida que aumenta más de peso, aumenta más la presión en las piernas. El trabajo, la modificación de los estilos de vida, el cigarro también, y el uso de medias complejidades para varices, porque eso es... Su mejor amiga es la media. ¿Por qué? Porque tiene una compresión de que le protege la pierna, hace de que su andar sea más firme, que el músculo tenga mayor posicionamiento y más bombeo hacia arriba, de la sangre y los líquidos hacia arriba. Pero, en fin, como decía, de que la mujer sí padece más, no. Lo que pasa es, como decía Justo anteriormente, la mujer es más inteligente que el hombre y sabe de que cualquier situación tiene que ir a donde el médico para ser valorada, porque necesita una calidad de vida mejor. En cambio, los hombres, pues, no aguantamos hasta que a las últimas consecuencias llegamos a donde el médico. Entonces, tiene mucho que ver del sentido común y la lógica que tienen ustedes las mujeres. Muchísimas gracias por esas grandes recomendaciones. A las personas que se hicieron favorecidas en la consulta, por favor, llamen a los números de teléfono de Clínica Cardiológica del Valle. Ahí está el doctor Antonio S. Marriba, con muchísimo gusto, le va a atender para hacerle la cita también. Gracias por sus recomendaciones. Saludos a su mamacita, también a su esposa. Claro que ayer estuvimos ahí en Día de las Madres. Felicidades también a todas ustedes. Gracias, gracias, doctor.